Continuando con la parte de configuración global, tenemos en tercer lugar lo que sería acá, servidor. Muy bien. Tenemos que tener cuidado con lo que vayamos a modificar acá, puede alterar el funcionamiento de todo el sistema. En primer momento me dice acá que tiene la ruta de la carpeta temporal. Muchas veces cuando subimos algún tipo de elemento que todavía no está en acabado final, se va a archivos temporales. Entonces en archivos temporales se van acumulando esos elementos. Una vez que está finalizado se elimina de manera automática. Esa es la finalidad de archivos temporales. Por ejemplo, si aún un post, una imagen, un video, un audio, un documento está guardándose, está por subirse, todavía no está en proceso. Pero recién está por hacerse, ya en los primeros pasos entonces, archivos temporales puede ser que se vaya acumulando. Y muchos elementos más. Al igual que las compresiones, igual que templates y varios elementos que vayamos subiendo al servidor. Luego tenemos acá lo que es la compresión, yesip, de páginas. Esto consiste en que nosotros, si queremos de alguna manera optimizar el funcionamiento de Yomla, podemos hacerlo. Ya que si activamos esto, acelera la carga de las páginas, reduce el número de peticiones HTTP y reduce el tamaño de los ficheros CSS. Si la plantilla es sencilla, no se va a notar muchos cambios. Pero si las plantillas son mucho más complejas y mucho más completas, que utiliza bastante JavaScript y muchísimo CSS, entonces sí se va a notar la diferencia. Especialmente para las personas que tienen una conexión muy lenta. Cuando nosotros vamos a hacer el sitio web, o sea, si está en producción, cuando estamos estructurando nuestro sitio web, lo ideal es no activarlo esto. Pero cuando ya termina absolutamente todo el proyecto, entonces podríamos activarlo y se va a hacer mucho más rápido la carga de los diferentes elementos. Solo que tenemos que tener cuidado porque de alguna manera, en alguna circunstancia, podría generar algún tipo de error en la compresión. Entonces, si nuestro sitio no es demasiado grande, no es necesario activarlo. Luego tenemos informe de errores. Los informes de errores que nos van a enviar a manera de mensaje, tenemos de manera predeterminada del sistema. Luego puedo decir que no quiero informe de errores para nada, porque internamente que se mantenga el mismo. Luego tenemos un informe de errores básicos, significa detalles muy generales de los errores más importantes y urgentes que podríamos prácticamente ver. Luego tenemos el informe de errores máximo. Acá existe un informe muy minucioso de todo lo que está fallando, de todos los archivos que en algún momento está generando conflicto. Y nivel de desarrollo, ya es esto prácticamente para los expertos de PHP. En la parte de abajo tenemos acá, forzar HTTPS. Y hemos visto en la parte de la teoría, que el protocolo normal es HTTP, pero se aumenta la S de seguridad. Si nosotros tuviésemos ya, si incluso yo vengo en este instante, por ejemplo, pongo HTTPS, dos puntos, barra, barra, y pongo Bolivia, donde estamos practicando. Entonces, efectivamente me permite, y yo puedo decir que ya tengo en este caso, y pongo todo el sitio. Entonces, ahora puedo guardarlo, y inmediatamente esto va a tener efecto. Si en algunos casos no lo tengo, no sería bueno forzarlo, como dice acá, por ejemplo, de alguna manera todo el sitio, o solamente la parte del administrador, o ninguno. Entonces, tengo que decir a la persona que me está vendiendo el hosting, que por favor me active la S de seguridad. Tiene un costo tan mínimo que prácticamente sería fácil poder acceder al mismo. Y recién acá digo todo el sitio. Por el momento lo voy a dejar el que está por defecto, para no tener conflicto, no tener que configurar todavía internamente. Luego tengo la configuración de localización. La zona horaria, acá en servidor, la zona horaria puede diferir generalmente de lo que es otros países, otras regiones, de todo el mundo. Entonces, por ejemplo, si pongo acá, horario universal coordinado, dependiendo del lugar donde se encuentre la persona, y de su sistema operativo, lo va a jalar lo que es la hora, la fecha, y lo va a mostrar. Pero si yo pongo, por ejemplo, la zona horaria, si en mi país podría poner, o cualquier otro país, México, la ciudad de México. Entonces, solamente cuando publiquen algún tipo de elemento nuevo, acá en nuestra página web, y cuando aparezca la fecha, va a aparecer la fecha de este lugar. Entonces, sería ideal que no aparezca la fecha del lugar, sino exactamente la fecha de la persona o del sistema operativo que estamos utilizando. Luego, la configuración FTP. Podemos habilitar la capa FTP para la transferencia de archivos normalmente. Si nosotros venimos a esta parte, y voy a decir a cPanel, voy a ingresar al cPanel, y ahora voy a poner acá. Ahora, muy bien, tenemos, por lo general, cuando pagamos normalmente el servicio, siempre nos dan la oportunidad de tener cuentas FTP. Acá tenemos cuentas FTP. Entonces, cuando ingreso a las cuentas FTP, puedo observar, en este instante, solamente tengo uno que me ha generado automáticamente al momento de crear prácticamente la cuenta. Entonces, si yo vengo acá, administrador de archivos, hemos dicho que administrador de archivos es similar como si estuviera ingresando prácticamente a un disco duro normal. Significa cualquier carpeta, archivo normal en mi sistema operativo. Es igual, aquí se va almacenando la información. Entonces, si observo acá, tengo un public FTP. Si ingreso, puedo, con las personas, compartir información directamente cuando ellos ingresen al FTP, ya que la transferencia de archivos es mucho más rápida de subida y de bajada, al igual que la transferencia entre el sistema. Si nosotros tenemos una cuenta FTP, podríamos habilitarlo acá. Como hemos dicho, tenemos cuentas FTP. Acá tenemos el nombre de usuario. Absolutamente todo lo que necesitamos son los datos acá. Entonces, si yo habilito la capa FTP, tuviera que poner acá en donde está hospedado. Hemos observado la carpeta raíz, a través de qué puerto, el usuario y contraseña y el directorio raíz. Por ejemplo, está hospedado en, acá sería, por ejemplo, en bolivia.host. Podríamos poner esa dirección. Y luego, el puerto 21 generalmente es el más común. El nombre de usuario podríamos poner tal persona, la contraseña también. Y el directorio raíz, dentro de la carpeta original, podríamos poner dónde está el directorio raíz, dónde vamos a compartir los archivos. Y lo va a gestionar también el propio Yomla. Lo voy a poner no. Luego tenemos la configuración del proxy. Si digo sí, el proxy, conceptualmente, es cuando nosotros queremos navegar o queremos que funcione la visualización del sitio o el manejo administrador a través de un elemento externo ajeno al lugar donde nos encontramos. Por ejemplo, si tengo yo el servidor, tengo el lugar donde está almacenada la información, todo ello para recuperar los archivos, para intercambiar servicios, todo lo que hace el sitio web. Por ejemplo, estaría en México, pero si yo tengo un proxy, entonces el sistema trabaja a través de un medio externo, puede estar en Canadá, en Europa, y en ese instante va a hacer que el sitio Yomla figure como si estuviera en ese país utilizando ese proxy. Entonces, es una especie de uso de tercero. Proxy generalmente lo utilizamos por seguridad y muchas otras cosas más. Sería interesante revisar la teoría sobre proxy. Luego tenemos acá para habilitar dicha funcionalidad. Por ejemplo, acá habilitar proxy está hospedaje del proxy en donde estamos hospedando para que figure ese lugar como si estuviéramos utilizando. Luego tenemos el puerto de proxy, 8080 es el más general y el más común. Luego tenemos los usuarios y contraseña de dicho proxy. Proxy. Esto también nos ofrece proxy generalmente Windows 10 para nosotros trabajar de manera mucho más rápida también, de manera mucho más segura, no puedan acceder fácilmente a mi IP de mi computadora y todo ello. Entonces, similarmente funciona el proxy web. Lo vamos a desactivar. En la parte derecha tenemos configuración de la base de datos. El tipo de base de datos actual como está instalado nosotros Yomla dentro de nuestro servidor no ha sido MySQL sino ha sido SQLite. Entonces, acá el MySQL estándar generalmente es este, MySQL y este es el MySQLite al igual que tenemos PostgreSQL. Todos estos son muy buenos gestores de base de datos, pero el más liviano, el más cómodo y el que está con tendencia actual sería MySQLite. Entonces, acá puedo activarlo, prácticamente me lo ha instalado ahí porque ha optimizado el mismo sistema al momento de instalar, me lo ha optimizado y me ha dicho que este es el mejor para lo que yo voy a hacer. Luego tenemos el hospedaje, hemos dicho localhost, el usuario de la base de datos, acá está. Cuando hemos instalado nosotros en el localhost, hemos dicho que el nombre de usuario, acá cuando hemos instalado, observamos, por ejemplo, en 1 o acá también. Voy a hacer clic y en la parte, vamos a ver acá. Acá, ahora sí, en privilegios hemos visto que el nombre de usuario era root, acá el servidor era localhost y la contraseña no tenía. Entonces, acá por ejemplo me dice que el hospedaje es localhost dentro de su servidor, dentro del servidor es localhost. Luego el nombre de usuario a lo que era acá root, por ejemplo, está prácticamente este nombre. Luego la base de datos, el nombre de la base de datos, aquí habíamos creado la base de datos llamado 1. Muy bien, entonces acá el nombre de la base de datos es este. Y el prefijo de la tabla, observamos que sería este. Si nosotros venimos a 1, este es el prefijo, observamos, acá dice tule2 a guión bajo y recién el nombre de la tabla correspondiente. Estos son los prefijos y acá está el prefijo. Siempre se tiene que alternar, esto no tiene que ser el mismo, siempre, porque puede ser una vulnerabilidad de seguridad. Luego tenemos la configuración de correo electrónico. Si en algún instante tenemos un correo electrónico y queremos ese correo electrónico utilizarlo para enviar mensajes a las personas, para enviar noticias, todo ello lo podemos controlar acá. Por ejemplo, para enviar correo, me dice que desde Yomla sí puede enviar, está activado. Deshabilitar correo masivo, me dice que no. Tenemos que tener cuidado con correo masivo, tenemos que preguntar a nuestro proveedor de hosting si nos permiten, cuántos correos por hora, para que no sea considerado spam. Es que si yo tengo, por ejemplo, registrado unas 10.000 personas en mi página web y voy a enviar a las 10.000 personas un correo mencionando una novedad, una noticia, cualquier cosa, como una promoción, entonces, si envío de golpe los 10.000 correos, es probable que llegue los 10.000 correos, pero en mi página web, exactamente donde se encuentra alojado, va a ser catalogado como spam y me pueden cancelar el sitio web. Entonces tengo que tener cuidado y le tengo que preguntar, y si me dice que máximo puede enviar unos 2.000 por hora, entonces tengo que prever todo eso. Tenemos entonces aquí, para deshabilitar, no está deshabilitado. Sería bueno no manejar, a manera de consejo y los buenos usos, sería necesario no manejar el correo electrónico masivo de este Yombla. Entonces, existen proveedores especiales, por ejemplo, Mailchimp. Acá está. Esta empresa es muy grande, es certificada, podemos enviar miles de correos, incluso algunos lamentablemente lo utilizan para spam, pero nosotros podemos utilizarlo para hacer una especie de noticias, propaganda para nuestra empresa, sin necesidad de llegar a spam. Entonces tenemos acá, como observamos todos los detalles, el potencial del mismo, tuviéramos que revisarlo en Mailchimp. Muy bien. Ahora, si nosotros queremos aún así, lo dejaríamos esto. Puedo deshabilitarlo para no utilizarlo, pero más adelante, como vamos a ver el manejo del mismo, entonces lo vamos a dejar funcionar. El correo electrónico del sitio es este, por lo tanto, voy a utilizar el correo y la transferencia de mi hosting contratado. Entonces, esto no voy a utilizarlo de Gmail, Hotmail, de cualquier otro, sino lo voy a utilizar de mi propia empresa. Voy a tener mayor control del mismo. Luego, cuando envíe correos, el remitente siempre va a aparecer con este título. Podría cambiarlo también, al igual que respuesta para, podría poner acá un correo electrónico diferente a este. También responder a, podría poner otro correo electrónico. Y por último, el gestor de correo, generalmente es PHP, Mail, acá vemos, aunque tenemos en Mail y otros protocolos. O sea, si habilitó este último protocolo, podría intentar configurar desde mi propio hosting. Ahí tengo todas estas características establecidas. Le tengo que decir simplemente al administrador que me dé todos estos elementos necesarios. Pero si habilitó PHP Mail, se va a entender bastante bien, no hay problema. Va a utilizar todo lo que corresponde a este correo electrónico. Así que no necesito. Es que resulta, como Mailchimp, por ejemplo, si utilizo acá. Entonces, ellos también me pueden dar todas estas opciones y puedo configurar desde este lugar. Entonces, lo voy a dejar. Y ahora, puedo enviar un correo de prueba para ver si efectivamente llega y está configurado toda esta área desde aquí para abajo, configuración de correo electrónico. Simplemente guardaría y ya estaría.